Y ahora sí, como todos los miércoles, lo recibimos al doctor Pablo Lódolo y su tradicional espacio. ¿Cómo te va, doctor? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hoy tenemos que hacer el post quirúrgico, el post-post. El post-post. De Federico, que ya está en una etapa mucho más distendida, digamos, que la semana pasada. El post-operatorio inmediato de este tipo de cirugía, en el caso de la técnica superficial que le hicimos a él, son esos primeros cuatro días donde no solo hay una molestia que es tolerable, pero... ¿Estás molesto vos? No, para nada. Pero pasados esos cuatro días, uno mejora la visión y las molestias disminuyen sustancialmente. Vamos a preguntarle a él qué siente, qué ha sentido. No, a ver, las molestias lógicas tal vez de las gotas y demás que hay que ponerse, pero nada en el otro mundo. La verdad que bastante tranquilo. Pensé que iba a ser mucho peor, insisto. Pensé que iba a ser mucho peor, pero la verdad que nada. Muy tranquilo todo. En la etapa que estamos, lo que estamos tratando es que la cicatriz que él hizo se mantenga transparente, con unas gotas especiales que se llaman ciclosporina, aparte de un antibiótico que va a usar durante un par de días más nada más, y un antiinflamatorio que va a hacer que esta córnea que fue quemada, porque en definitiva lo que hacemos con un láser es quemarla y moldearla, se siga desinflamando. Y este periodo, esta etapa de desinflamarse puede llegar a tardar hasta un mes. Yo le vi el primer día solamente las ojeras inflamadas, por ejemplo. Después no le vi más el ojo, me pareció muy natural. Inclusive acá todo el mundo ha descubierto que él tiene ojos de color. Los camarógrafos le han dicho, Federico, qué lindos ojos tenés. Y volcantes detrás de los anteojos no se le notaban. Es increíble la cantidad de gente que no es que se descubre, sino que le descubren los ojos después de sacarse los anteojos. Y otra cosa que pasa, pero muy habitualmente, es que Federico, cada persona que hablaba con él, antes de llegar a él, veía sus anteojos. Toda persona que usa anteojos antes que lo mire a él, inconscientemente la persona que lo está mirando le está viendo sus anteojos antes. Cuando una persona se saca los anteojos tan fuerte que muchas veces uno dice, no sé, pero qué te pasa, algo te hiciste. Y no se dan cuenta que no tiene los anteojos puestos. Y la fisionomía de la cara les parece rarísima, inclusive a personas que han convivido años con esa persona. Aún en esta época en la que los anteojos son casi objetos de diseño, no es solo que en otra época. No, desde ya. Y que la mayoría, diríamos, de las personas que usan, sobre todo antes de los 40 años, anteojos permanentes, sí o sí los combinan con lentes de contacto. Pero en el caso de Federico, donde no usaba habitualmente lentes de contacto, donde la apariencia habitual de su cara era con esa mochila en la nariz, verlos en esa mochila en la nariz, a mí, que yo siempre digo, ¿cuántas veces vi un paciente? Dos, tres, cuatro veces antes de una cirugía. Me sigue pareciendo raro ver ese paciente. Las personas que convivían con ese paciente todos los días es realmente llamativo. Les llama muchísimo la atención. Hay un aspecto muy sano de hacer estas cosas públicas. Me pasó a mí en su momento, cuando me operé y ahora le pasa a él, que es que le provoca a la gente la inquietud de saber, por lo menos, es decir, aún cuando hace muchos años que tiene anteojos y que ya se ha acostumbrado a convivir con ellos, ¿qué pasaría si pruebo, consulto, si me animo? ¿No es tan traumático? Hoy encontré una paciente, le paso el mando saludos a Gabriela, que ella me decía, yo no me había imaginado, inclusive no me lo imaginé hasta, y después me di cuenta que era algo que yo lo estaba buscando y que no lo había decidido hasta el momento, hasta que vine y lo consulté, y salí de ese momento de la consulta decidida a operarme, pero a pesar de eso todavía no caigo, me dice. Si todavía no caigo es increíble, porque también usaba anteojos permanentes, también con unos jazos bárbaros, Gabriela. Ella misma decía, yo vine acá no a operarme, vine a cambiar los anteojos, pero después me di cuenta que inconscientemente lo que venía a buscar era sacármelos. Esa frase la dijo Federico varias veces, no caigo. Sí, no caigo, no, yo todavía no puedo creer el cambio, es tan fuerte el cambio que... ¿Fuiste a jugar al fútbol ya? No, mañana voy. Ya no tenés excusa. Ya no tenés excusa. Si le erro la pelota es culpa mía, ya no es culpa de la visión. Sí, sin duda. Doctor, hablando de postoperatorio, está Julia de Santa Fe que tiene 80 años, preocupada, dice hace 13 días se operó de cataratas y hace uno o dos días que comenzó con una molestia como si tuviera una basurita en el ojo. ¿Es normal? Sigue siendo un postoperatorio temprano, no lleva dos semanas de operada una cirugía intraocular como es la cirugía de cataratas. Entonces es normal que pueda... Lo que no es habitual es que empiece, si ella dice empecé hace dos días con una sensación de arenilla. Yo le diría que vaya a consultar a su médico porque es habitual que una persona que se opere de cataratas los primeros días puede no ver nítido, puede ver nublado, puede tener sensación de arenilla, eso es normal. Lo que es habitual a su vez es que esa sensación de arenilla vaya cediendo, disminuyendo en forma progresiva con el transcurrir del postoperatorio. Depende también del tipo de catarata, de la técnica y del grado de catarata que tenía. Es decir, hay pacientes, ayer operamos los pacientes, la mayoría de los pacientes que superaron cuando la catarata a su debido tiempo, hoy ya estaban mucho mejor. Hay una paciente que no estaba preocupada porque lo tomó, porque se lo explicamos y lo entendió muy bien, que de paso le mando un saludo a Silvia, en el cual le va a llevar el mismo proceso, en lugar de 24 horas, le va a llevar 3 semanas. Pero habiendo salido bien la cirugía, es una cuestión de tiempo y de que ayude el paciente a su organismo, haciendo bien el tratamiento con las gotas. Y cada organismo es particular. Desde ya. Doctor, nos vemos en la próxima. El miércoles que viene nos vemos. El doctor Pablo Lodo con nosotros, hoy con el postoperatorio de FEDE.